En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Hablábamos ayer del gravísimo peligro que se cierne sobre cualquier formulación política. A propósito de las divisiones que conducen a los triunfos de las minorías, no hay nada peor que los gobiernos de las minorías. La historia lo demuestra, y en la historia del siglo XX sí que lo demuestran las minorías reinantes, como por ejemplo la minoría que llevó a los bolcheviques al poder. Los bolcheviques no fueron mayoría en Rusia, fueron una minoría. Kerensky, los mencheviques no tuvieron la visión de oponerse al triunfo de estos audaces que se tomaron a Rusia y pasó lo que pasó. Hitler no era mayoría. Hindenburg le entregó a Hitler el manejo de Alemania, le entregó la cancillería, y Hitler venía de unas elecciones donde había salido muy herido y donde era apenas una mayoría relativa, de un poco más del 30% del electorado. Y miren lo que pasó con Hitler, no hay nada peor que las minorías. Allende estuvo muy lejos de ser la mayoría en Chile. Las mayorías estaban en la democracia cristana y en el partido liberal de Alessandri. Y miren ustedes lo que pasó con un gobierno minoritario de Allende. Las minorías no, necesitamos mayorías, mayorías contundentes, mayorías claras. Y las mayorías no se hacen sino sobre la base de generosidad, de claridad en la política y de apertura. Nada peor para contribuir a la conformación de unas estructuras políticas mayoritarias que los anatemas, que las exclusiones, que las zancadillas que se ponen entre unos grupos y otros. Esto lo decimos a propósito del Centro Democrático y de las alianzas que el Centro Democrático anunció con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez. Si otro es el designio, que lo diga el jefe, que lo diga el doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero esto de las exclusiones, ¿esto a dónde conduce? Nos conduce a la desintegración. Es que si yo saco a Ordóñez, entonces los votos vienen para no sé dónde o vienen para sí sé cuándo. Y entonces consigo ser titular. No, a punta de minorías, de sumas minoritarias, no se hace una mayoría gobernante. Y a punta de exclusiones y de anatemas, no se hace una política alta. Por Dios, la unidad. Por Dios, la generosidad en el debate, la amplitud en el debate posible sobre unas bases esenciales, que son las que el Centro Democrático tiene que definir cuanto antes. ¿Qué se necesita para eso? Lo que al Centro Democrático le sobra. Liderazgo político. El Centro Democrático tiene la gracia, tiene la condición de ser el único partido político en Colombia que tiene un liderazgo excepcional. Es el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez. Nunca más necesario que ahora. Nunca más oportuno que ahora. Nunca más solicitado por las circunstancias que ahora. Álvaro Uribe Vélez debe asumir la conducción de la política en estos momentos. Ya, pues, se impusieron los que pedían las famosas listas abiertas, que para nosotros nos siguen pareciendo, como lo hemos dicho, un engendro de Satanás. Pero bueno, esa es la regla. Y así estuvo. Y entonces vamos a esta locura de las competencias internas entre los partidos con las listas abiertas. Pero bueno, eso ya se hizo. Ahora viene el tema de las alianzas. ¿Quiénes participan en las alianzas? Que lo diga Uribe, porque ya había dicho que la alianza era con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez. Ahora hay unos que excluyen a uno de ellos, a Alejandro Ordóñez, lo sacan a las patadas, a los pellizcos, a codazos. Eso no puede ser. Eso no es una política noble ni una política alta. Y que se sepa, votamos en esa consulta, pero sin discusión ninguna, en la medida en que la haya, por el que diga el presidente Uribe. Y si el presidente Uribe llama al voto por el candidato del Centro Democrático, que cuenten indiscutiblemente con nuestro voto. ¿Y qué será el primero? Que lo diga el presidente Uribe. Y que diga si hay alianzas. Y alianzas entre tres candidatos que estén en plan de igualdad y con libertad de la gente para votar por el uno o por el otro. O que sea un problema de principios y una cuestión de principios, votar por el candidato del Centro Democrático. Se hará lo que diga el presidente Uribe. Pero que lo diga. Y que lo diga ya. Y que lo diga con claridad. Que retumbe su voz, presidente Uribe, como una llamada de Clarín en estos momentos de confusión. Usted guarda silencio y aparecen los intérpretes, aparecen los exégetas, aparecen las luchas intestinas que son las que enloquecen a los pueblos y conducen a la destrucción los partidos y conducen a la destrucción las sociedades. Señor presidente Uribe, la palabra la tiene usted. Porque usted es el líder. Usted es el jefe. Incuestionable e indiscutible. Y haremos lo que usted diga. Usted ya se manifestó sobre esta cuestión de las alianzas. ¿Ha cambiado de para ser? ¿Hay circunstancias que digan que las alianzas deben ser distintos? Dígalo. Que lo seguimos. Pero por Dios, que no vengan intérpretes y exégetas a suplir el silencio suyo, que es un silencio imposible. En política, como en tantas cosas, hay silencios imposibles. El del presidente Uribe lo sería.